Otra vez sueño contigo al amanecer Abro los ojos si pudiera tener esa historia contigo Pero no puede ser, debo aceptar que eres mi amor platónico Me desvelé y ojeo tus fotos, se te ve muy bien viviendo tu vida Pero quiero verte y reconocerte y saber qué siento y entender qué pasa entre tú y yo Escribiré tu nombre al lápiz y en un papel encenderé una vela y lo quemaré Cientos de papelitos caen a mis pies ¿Cómo voy a olvidarte si te metiste en mi cielo? Otra vez te me apareces al amanecer Me acerco a tocarte y eres un fantasma que desaparece solo Siento frío y este gran abismo en mi interior Escribiré tu nombre al lápiz y en un papel encenderé una vela y lo quemaré Cientos de papelitos caen a mis pies Cientos de papelitos rodean mis pies ¿Cómo voy a olvidarte si te metiste en mi cielo? En mi cielo En mi cielo En mi cielo En mi cielo Mi amor platonico Mi amor platonico